GIGANTES DEL RIO Buenas, ¿cómo andan todos? Esto es un video nuevo de Gigantes del Río. Estamos acá con todo el equipo completo, está David. Buenas. Está Coquito. Hello. Está Fede ahí armando sus cañas. ¿Cómo andan todos? Ahí ya arrancamos el día tirando cañas todo, un tempranito. Hasta ahora no hay ni un pique, pero bueno, hay que esperar como siempre. Vamos a darle paciencia y darle. Bueno, volvemos en un ratito. Lo tenemos acá a Coco, estamos gigantes del río. Vamos. Parece que nos va a cruzar todas las cañas porque el bicho que está trayendo Coco, como siempre, es el más grande. El de Coco es el más grande, digamos, pero bueno. Vamos a hacer tres camas, papá. La multitrack station. Vamos, necesitamos la carnada. Ahí vamos, cambiando la jornada. Bien, Coquito. Bueno, Coquito. Esperá la próxima. Para gigantes del río. Para gigantes del río la masa no se salió, la mordió el bagre, la remordió, volvió la masa intacta para que vean lo que es una verdadera masa. En pleno río. Para este río, con el canal que hay, hay que hacer masa así porque si no te la llegan cinco segundos, te quedate sin nada. Gracias, Coco. Así que hay que meterle masa rígida. Gracias por el consejo. Masa de gigantes del río. Ya saben. Si quieren pescar, masa de gigantes del río. El primero, algo nuevo, tal dos. No importa, va a estirarle. Debe ser de boda. ¿Si? ¿Me gancho? Si, si. Vamos, Coquito. Mirá que estás cruzado, eh. Vení por acá arriba de esta. No, no, por arriba de esta. Por arriba de esta y por abajo de esta. Por abajo, por abajo, por abajo. Si, si, pará. ¿Voguita? No tengo un boda. 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 Nosotros, con un boda. Tiene pinta de bagre, eh. Tiene pinta de bagre, eh. ¿No puede ser, eh? Ojo, a ver, puede ser carpita, eh, tiene pinta, eh, foguita, bien, papá, sí, dale, dale, que es que tiene el copo, o no, está enganchada, vamos, vamos, salta a boca, amigo, vamos, bien, por fin enganchamos algo, papá, no, que soy yo, caí ahí, hija, mira mi boguita, este, bueno, miren Coco, yo estoy re zapatero, el único, no saco nada, ay, la vi también, hoy un día poco piqué, pero bueno, nunca zapateros, eh, vamos, acá en Gigantes del Río, Mati con la varilla china, que se dobla y se dobla, la varilla china, chicos, vamos, con tapa para empanada, con tapa para empanada, que grande, son los secretos que se consiguen acá en el mueble, solamente los Gigantes del Río, te decimos la verdad, te decimos, te contamos los secretos, tapa para empanada, pasada la data, recién, recién pasaran la data, tapa para empanada, le pusimos, y ahí tenemos, y ahí tenemos el resultado, una boga, la barra, la barra, la barra, la barra, la barra, la barra, la barra china, está endemoniada, no, no falla, eh, un bogón pico, terrible bogón, un salto increíble, todo divino, un boludo, un poquita poquita, esta es la masa de Emily, estamos llegando después del Rio, mi masa, o sea, no, no, traffic's at&?, la barra, vamos, mirá lo que es, papá, yay muy bien chicos bien, ¡Sin la boda! Ahora para sacar la linea ¡Saca la linea! ¡Saca la linea! ¡Gigantes del Río! No se caiga nada Ah, ya se salió Que lindo papá Empiezan a salir las grandes, cada vez más Otro bomb para Gigantes del Río Y que pasa loco, me di vuelta Me la casaste la varilla Tengo el point de las bogas Vamos a tirar el copito y la sacamos Acá en alto pique estuvo Coco Miren, miren, está yendo por allá No me dio tiempo a sacar la boga del alzuelo Se le picó a Coco, terrible Impresionante el pique que tuvo Coco Ahí la viene trayendo ¡Vamos que se activan! ¡Vamos que se activan! Estaba lejos, ¿no? Lo pique muere Coco Vamos los gigantes, vamos Coco, te dejo el peludo Coco nomas, acá, gigantes del río, vamos, 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 miren que pedazo de carpón, ahí vamos, poco que lo tienes clavado, ahí, acá tenemos, uh pesa, terrible, vamos, vamos, es la cola roja, es la cola roja, es la cola roja albina, esto lo queremos, vamos a buscar acá lo gigantes, mirá, solo lo traía, mirá como venía enganchada, si la traigo fuerte la rompo toda, estos chicos son una masa pescando, se pescaron todos, miren, miren, síganlo, síganlo, son unos cápulos chicos, gracias, gracias maestro son las tres pastas del gigante del río que usamos una de chocolate, una de albendra y la de super vainilla campeón de cap fishing, Coco, Coco's house, acá, para gigantes del río, es una mierda, excelente, vamos a hacer rápido así la volumen, el Coco esta, porque si no, alguien me desengancha ahí después, foto, pi, todo, gigantes, con la devolución de Coco, ahí vamos a devolverla, carpón 5 kilos 300, 5 kilos 300, estamos devolviendo al carpón, que acaba de sacar Coco, para que siga desllovando y nos siga dando alegrías a todos los pescadores, que tomamos la pesca deportiva, vamos que esto es muy presente, recuperate y que ahí vamos, ahí se va, ahí va, ahí va, ahí va, si vamos, si vamos,? vamos no se había escapado rebobinamos vamos con las boguitas me estrené hoy todo el día japonesa el reel japonés el taquita la gentileza del dorado pesca me lo dio para usarlo para probarlo y la caña okuma silbara todos los japoneses hoy está dando bien levantale, levantale así esa vamos tranquilo otra captura acá en gigantes del río tenemos a coco nuevamente con otra captura acá en gigantes del río por favor como se le dobló la caña va pidiendo me parece que está cruzado con esta negra esta negra acá acá está la vemos acá en gigantes del río qué ahí estamos los gigantes de nuestra inminente captura qué grande ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, boludo! ¡Uh! ¡Un sábalo! ¡Un sábalo! ¡Un sábalo! ¡Un sábalo enorme! ¡Dale! ¡Tirá! 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 ¡Ah! ¡Ya la tenés en el agua la cosa! ¡Un sábalo! ¡Qué terrible sábalo que acaba de detectar Coco! ¡No, qué sábalo! ¡Para gigantes del río! ¡Vámonos lo saqué! ¡Acá! ¡El gigantes del río! ¡Vamos! Coco disfrutando de sus capturas Todas una tras otra del hilo ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sábalo! ¡Sábalo! ¡Vamos! ¡Vamos los gigantes! ¡Sábalo! ¡Genial! ¡El gigante es un sábalo! ¡Vamos! ¡Vamos gigante es un sábalo! ¡Qué sábalazo! ¡Puuh, papá! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Coco! ¡Qué hermoso bicho! Bueno, Coco, recién sacaste ese sábalazo y que la masa sigue estando ahí La masa sigue estando, querido, con la pelea que dio el sábado Eso es, los ingredientes secretos de ese gigante del río algún día por ahí lo sabrán Clavala ¿Eres carpo? Sí Bien clavada, papá Bien clavada Te filmé justo Sí, sí, el único que filma acá Tengo que tenga otro piso No hay que tener la lapicera No hay que decirlo No, duele que una boja No, estaba en un barato Por lo menos te pica, boludo ¡Qué suerte! Yo, muchacho, me cansé de sacar bogas, eh Bogas me cansé de sacar con la varilla, pero la verdad que yo ni filmé Porque ahí viene peleando ¿Qué será, Coco? ¿No es carpo? Una escarpita Eh, boguita Oh, un bagrezao Bueno, bien, sale, sale con la trampa coreana Sale una masa Una masa de gigantes Con varios sabores Más adelante va a haber novedades Eh, ahora vamos a tirar la que querés Ya hacemos la devolución Bien, papá Bueno, Coco Muy bien Acá lo tenemos, Bati ¿Qué sacaste, Bati? Un salto bogas Oh, bueno, ¿qué es eso? Un bogas, papá Lástima que llegaste todo y con la cámara Un salto Sí Ahí se cansó un poco ¿Y? Qué sensación No, este es el vértigo que te da esta varilla No, cuando pescan así esto Estas bogas que pelean mucho De tamaño Mira qué lindo, eh Sí, sí La verdad que sí Vale Tomá, sí, pará que no puedo Yo sigo, yo sigo Vale Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bogo en esas Bogo en esas Bueno, Coco Bogo en las cargas Pachó en las bogas, amigo ¿Y? Me comé Me cansé Con las boguitas Sí, sí Mira qué bogas Se la retragó, ¿no? No, no tanto No está ahí Ah ¿Veos caer la pincita? Bueno, cortamos Un segundito Volvemos Bueno, la verdad No pica nada, mirá acá el señor ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo le va? Sacó una piraña comida por más pirañas Increíble Mirá Así que... Y la piraña que picó con masa Me parece que tiene un señorito, a ver si engancho una, a divertirme ¿Vos querés decir? Lo dorado este año, olvidate Si Olvidate lo dorado este año No está complicado Mirá como se la comieron, eh Mirá Mirá, la piraña se come la masa, se come todo Está viva, mirá Mirá, yo no filmo Ahora, cuando pesco yo no me filma nadie, viste Yo no filmo, eh Cuando yo era joven, también decía lo mismo Pero bueno Mirá Mirá Te pelea Se fue? Ay, cagadazo Me cagadazo Mirá, traerlo despacito Como viene Ahí está vamos querido, con la luna de testigo ya. Por arriba, por arriba. Vamos, te quedaste en el rinconcito. Guarda el techo, no cortes nada. Si? Si. Ahora está pasando por abajo. Ahí va, vamos, venga al pita, eh. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Asome, asomele. Asomele. Vamos, vamos, vamos. Ya se hacía mucho que me picaba, digo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con esa masa, papá. La jugada Silvana, voy a ir con el equipo japonés. Una saquita, una jugada Silvana. Tony, joder va a tener que ir ahí pasando, tejiendo las cañas, querido. A ver, que corno que es. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡No puta madre! Se la venía trayendo como una nena, la venía trayendo como una nena. La podés ver. ¡Viva! Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.